Minera Real del Oro, filial de Argenab God en Durango, celebró el Día de la Tierra con actividades de educación ambiental en escuelas primarias de las comunidades San Agustín y San Lucas, en el municipio San Juan del Río. Las niñas y los niños recibieron una charla sobre el cuidado del medio ambiente con divertidas sopas de letras y dibujos sobre acciones de sostenibilidad, y participaron en actividades lúdicas que promueven el cuidado de los ecosistemas. En el marco del Día Internacional de la Tierra, Minera Real del Oro realizó un concurso de dibujo infantil en el que participaron niños y niñas de primero a sexto de primaria. Se recibieron 86 dibujos. El Comité Evaluador de Minera Real del Oro seleccionó a las y los ganadores del concurso de dibujo, quienes recibieron sus premios durante las actividades por el Día Internacional de la Tierra. Minera Real del Oro también obsequió un kit ecológico a todas y todos los estudiantes, y realizó el donativo de una estación para reciclaje de residuos a la Escuela Francisco Villa.